La princesa Leonor está haciendo frente al último desafío que tiene por delante dentro de Academia General Militar de Zaragoza antes de la conclusión del curso académico. El curso académico está llegando a su fin en todos los sentidos. Como no podía ser de otra forma, también para la princesa Leonor, 18 años, dentro de su formación en la Academia General Militar de Zaragoza como parte de su plan de estudios. Pero antes de proceder a la finalización del curso, se está enfrentando a su último desafío antes de convertirse en dama al cerezcadete Borbón, como es la realización de sus últimas maniobras. La hija de la reina Leticia, 51 años, se encuentra totalmente implicada en esta nueva andadura que comenzó el pasado mes de agosto. Además de toda la implicación que pone tanto en las maniobras como en los exámenes, también ha destacado por sus relaciones personales con sus compañeros. Son muchos los medios que han señalado la buena sintonía de la princesa de Asturias con sus compañeros, los cuales incluso le prepararon una fiesta sorpresa en su cumpleaños. El último desafío de la princesa Leonor Según el plan de estudios que establece la general, todos los alumnos se encuentran inmersos en las últimas maniobras antes de acabar con este curso. En el caso de la hermana de la infanta Sofía, 17 años, será el único año que pase en Zaragoza. Ya que se le ha diseñado un plan de estudios condensado para que pueda pasar por la Escuela Naval Militar de Marín, Pontevedra, primero y después por la Academia General del Aire en San Javier, Murcia. Tras la realización de los exámenes, los alumnos han llevado a cabo un proceso de instrucción, y adiestramiento que en este caso ha sido en la provincia de Soria. La hija del rey Felipe VI, 56 años, el pasado sábado puso rumbo a Navaleno tras haber realizado las anteriores maniobras en el campo de San Gregorio en la capital aragonesa. Leonor y sus compañeros se adentran en los pinares de Navaleno, y los montes de San Leonardo de Yagüe para asistir a esta última fase de instrucción. Además, estas maniobras se conocen como maniobras de guerrilla, siendo las más complicadas de todas las del curso. Esta fase lo que busca es que todos los alumnos sean capaces de poder responder a una guerra convencional, tal y como explican desde el heraldo de Aragón. Por otro lado, en este terreno soriano también tendrán lugar diferentes pruebas de especialidad, así como distintas formaciones con armas, antes de dar paso al próximo curso. Los siguientes pasos de la princesa Leonor. Tal y como describe el calendario del centro militar, esta fase de adiestramiento finalizará el próximo 7 de junio. Tras ello, la heredera a la corona española disfrutará de unos días de descanso donde podrá estrechar lazos con sus compañeros con los que ha congeniado a la perfección. Hasta el 19 de junio no está previsto el acto de clausura del curso pero todavía no acaban sus funciones en Zaragoza. El 3 de julio se producirá la nueva entrega de despachos a los nuevos oficiales del ejército y de la Guardia Civil, un acto que otro año más presidirá su padre. De hecho, la princesa de Asturias el año pasado ya estuvo presente en esta cita, cuando todavía no había ingresado en la academia, por lo que se prevé que este año también asista. Pero, sin duda, todo ello acabará cuando el 15 de julio concluya el curso y reciba su título oficial. Una vez convertida en dama alférez cadete Borbón, disfrutará de un tiempo de vacaciones antes de iniciar su próxima aventura. La heredera a la corona española es todo un referente en el ámbito internacional. Sus pasos son seguidos en muchos países, no solo importa lo que haga la princesa de Asturias en nuestro país. De hecho, son muchos los medios internacionales que hablan en sus páginas sobre la hija de los reyes de España. Pero todos coinciden en lo mismo y es que los elogios hacia ella, su educación y su renovación de la monarquía son una constante en los textos. De hecho, algunos artículos hacen hincapié en la importancia que tienen los títulos que posee para el futuro renado de Leonor. Desde muy pequeña está acostumbrada a recibir títulos pero desde su mayoría de edad, y su ingreso en el ejército de tierra la han convertido en un aspecto clave que no ha pasado desapercibido para la prensa extranjera. De hecho, algunos medios incluso la han comparado con otros herederos europeos, donde Leonor les gana por goleada en cuanto a títulos.